Vamos a conversar. El Partido Popular Democrático se está moviendo hacia un cambio y está consultando, o va a comenzar a consultar la base y va a hablar con el público en general para enmendar los reglamentos de la colectividad y atemperarlo al presente. En eso está el presidente del partido, Dalmau, y están los líderes de ese partido político. Vamos a darle la bienvenida, hacía tiempo que no hablábamos con él, representante Jesús Manuel Ortiz. Representante, saludo, bienvenido a Yauco. Saludo, saludo, Junior, a ti y a la audiencia de La Buena, un placer de estar aquí. Qué bueno, qué bueno tenerlo. Comienza el sábado, el Partido Popular, ¿hacia dónde se dirige? ¿Va a consultar la base? ¿Va a consultar al público, al pueblo en general? Explíquenos de qué se trata. Bueno, es importante decir que el anuncio que estás mencionando, que se hace hoy, un anuncio que hace el presidente del partido junto con una comisión que él designó para enmendar el reglamento. Yo no soy parte de esa comisión, claro está. A todos nos corresponde sugerir cuáles son los cambios que entendemos que se deben hacer en el reglamento del partido, que no es otra cosa que el documento que organiza el funcionamiento de la institución. Con eso en mente, la semana pasada yo realicé una conferencia de prensa junto a un grupo de compañeros y compañeras, legisladores algunos y otros líderes que no son electos, pero que son líderes de la institución, para sugerir lo que a nuestro entender deben ser cambios que se deben considerar en la institución. Y te puedo resumir varias cosas que planteamos. Lo primero es que nos parece que el partido tiene que lograr varios asuntos básicos. Número uno, creo que tiene que ser atender los problemas de comunicación y apertura que tiene la institución. Para eso nosotros estamos sugiriendo que se empiecen a evaluar todos los organismos del Partido Popular, desde la Junta de Gobierno hacia abajo, para asegurar que sean más ágiles y que permitan que tengan más comunicación con la base del Partido Popular. Y yo creo que eso es un proceso que se tiene que iniciar y se tiene que trabajar. Estamos proponiendo, además de eso, ampliar el liderato de las organizaciones principales, que son mujeres, servidores públicos y jóvenes, a que se organicen desde los 40 distritos representativos. Y además de como es la organización actualmente, eso va a provocar que más personas sean parte del liderato y que puedan participar de las determinaciones de la institución. Estamos sugiriendo que la Junta de Gobierno tenga que reunirse todos los años en los distritos senatoriales para que hable de tú a tú con la base del Partido Popular sobre los asuntos que son importantes para nosotros. Estamos sugiriendo, además, que se comiencen a dar pasos, y este sería el segundo aspecto, para que el partido delinee cuál es el plan de futuro que tiene para el país. Y para eso tenemos que abrirle las puertas a la nueva generación de líderes, que junto a la experiencia de otros compañeros vamos a empezar a dar los pasos para quienes van a ser los próximos líderes de la institución. Y eso yo creo que es importantísimo que se haga, y para eso estamos sugiriendo ampliar la participación en la juventud hasta 35 años y crear lo que nosotros hemos denominado el Comité de Futuro del Partido Popular, que no es otra cosa que un grupo de trabajo compuesto por el presidente del partido y su equipo, todos los jóvenes a nivel de Puerto Rico que son parte de la Directiva Nacional y la Directiva Regional de la Juventud Popular y los líderes electos de 35 años o menos, Junior. Además de eso, en ese programa de futuro estamos planteando que se revalúen todas las secretarías auxiliares y se creen unas secretarías auxiliares en unos temas importantes como lo son innovación y tecnología, cambio climático, nuevo mercado laboral y nuevos mecanismos de desarrollo económico. Lo que estamos haciendo es colocando al Partido Popular a la altura de los tiempos. Es una institución que tiene muchísima historia, que ha tenido acciones exitosas a través de su historia, que ha cometido errores, por supuesto que sí, como toda institución compuesta por seres humanos, pero que tiene el deber de atemperar su reglamento y su posición ante el elector a atender los problemas del Puerto Rico de hoy. Y yo creo que esa es una obligación de todos los populares y espero que ese sea el resultado de estas reuniones. Aunque usted no pertenece a la comisión que está llevando a cabo estas actividades de consulta con la base, usted sí apoya los cambios profundos dentro del partido. Bueno, estamos sugiriendo, no solamente apoyo, yo estoy sugiriendo con el grupo de compañeros que se planteen unos cambios específicos en esto y todos van dirigidos a revisar de arriba a abajo toda la estructura de organización política del Partido Popular, porque a mí me parece que tiene que ser más participativa. Y por supuesto, para mí es fundamental que se abran las puertas a la nueva generación de líderes. O sea, no se trata de sacar a nadie de aquí, obviamente. Hay que trabajar en equipo con los compañeros que tienen más experiencia. Pero la transición de liderato dentro del Partido Popular tiene que darse si nosotros queremos ser viables, Junior. Y yo lo he resumido en una frase muy sencilla de la capacidad que tenga el Partido Popular para atemperarse a los tiempos que vivimos va a depender de su viabilidad. Si no lo hacemos, no vamos a ser una institución que pueda representar las aspiraciones del presente del pueblo de Puerto Rico. Tenemos la obligación de atemperar y de reformar el Partido Popular para que sea un nuevo Partido Popular en el 2024. ¿Cuánto tiempo hace que el Partido Popular Democrático no consulta a la base y a veces toma decisiones allá en el Comité en Puerta de Tierra y el país, acá la base, los populares que son los que van a votar, no se le da participación? ¿Cuánto hace que no se consulta a la base en el PPD? El reglamento que se está evaluando ahora es un reglamento del 2012. 2012. Lo primero que te voy a decir es que van 10 años que no se revisa ese reglamento. En ese año hubo una consulta a la base para envendar. Bueno, este año inició un proceso ahora que se anunció ya hoy con varias reuniones que van a empezar, creo que el sábado que viene, para recibir propuestas para enmendar ese reglamento. Eso tiene que terminar en una asamblea de reglamento donde se apruebe cualquier cambio que se vaya a hacer. Y en esa asamblea van a participar personas que representan a esa base de la que estamos hablando. Sí, todos los miembros de la asamblea del Partido Popular participarán en esa asamblea de reglamento. Estamos hablando de los delegados, ¿no? Se le llama así. Correcto. Los delegados van a esta votación y se hace un nuevo reglamento. Así es. Eso es lo que se sumone que sucede en los próximos meses y el reglamento es importante porque establece las reglas de funcionamiento, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, es la oportunidad para darle una guía a la institución. Mira un planteamiento básico, Junior. El reglamento del Partido Popular no establece una misión y visión de la institución. Toda institución corporativa, cívica, sin fines de lucro, contiene una visión y una misión. O sea, ¿qué es lo que, hacia dónde va la institución? ¿Cuáles son sus postulados principales? Yo creo que nosotros como partido tenemos que tener esos postulados claros. Más allá del tema del estatus, que es lo que siempre tratan de encajonarnos, el Partido Popular se creó para otras razones. Se creó 12 años antes que Lela. Y esas razones, esos postulados, esas causas, nosotros tenemos que reformarlas y presentárselas a un nuevo electorado en el 2024. Mi aspiración es que cuando un elector vaya a la caseta de votación en el 2024, sepa que si vota por el Partido Popular, vota por un partido que va a defender el ambiente, por un partido que va a defender la universidad, por un partido que va a defender los derechos de todos y todas, sin importar raza, color, sexo, orientación sexual, religión. Que va a votar por un partido que va a combatir con fuerza la corrupción, venga de donde venga, y a sacar toda persona dentro de su institucionalidad que incurra en actos de corrupción. Y así por el estilo, te podemos señalar cuáles son las causas que, a mi juicio, esta es mi opinión, son las que representa el Partido Popular, y tenemos que tenerlas claras para que esos electores de 2024 sepan cuando vayan a votar por el Partido Popular, por qué están votando. Y eso es fundamental. En términos ideológicos, ¿hacia dónde va el PPD? Bueno, dependiendo, si son ideológicos en tema de estatus, que no se... ...llegar ideológicos filosóficos es lo que te acabo de decir, o sea, ¿cuál es la filosofía de la institución? Una filosofía en defensa de los trabajadores, defensa de todas las causas que te mencioné. Ideológicos, ya en el tema de estatus, pues ahí hay un comité que ya el presidente creó, presidente del partido. Tú sabes que nuestra institución es una institución de centro que tiene diversas, ¿verdad?, opiniones. Y yo creo que debemos movernos hacia, primero, atender el proceso de cómo se va a trabajar un tema de estatus, que para eso requiere una colaboración con los otros partidos, y luego establecer un proceso en el que todos vayan a participar, entonces nosotros tenemos que ponernos como institución en un diálogo interno sobre cuáles son las aspiraciones de nosotros con el Estado Libre Asociado, y eso es una realidad que nadie puede tapar el cielo con la mano. En las elecciones del 2020, el Partido Popular, aunque pierde gobernación, logra la mayoría en la Cámara, logra mayoría en el Senado, y vemos caras nuevas allí, aparte de los alcaldes jóvenes que fueron electos, algunos por primera vez, algunos reelectos. ¿Ese nuevo liderato del Partido Popular, ese es el que lleva a la batuta en todo esto? Bueno, ese es el que desde mi punto de vista tiene que asumir el liderato. Obviamente aquí hay unos compañeros que llevan muchos años, que son muy valiosos, que yo creo que son parte del equipo de trabajo, que nosotros como nueva generación tenemos que trabajar para aprender de ellos, por supuesto que sí, pero ciertamente hay una generación a quien yo creo que hay que abrirle las puertas y darle una participación mayor, que está lista para asumir responsabilidades, y de esa capacidad que tengamos de renovar ese liderato poco a poco, y esto es natural, o sea, yo no quiero que nadie tome esto, como un tema nuevo contra viejos, ni de primera generación contra otra generación, eso no es lo que se trata. Todas las instituciones requieren una transición de liderato, tiempo en tiempo, de hecho los compañeros que están hoy allí, que llevan ya muchos años de experiencia, en algún momento reclamaron un espacio cuando estaban empezando, así que esa transición es vital para darle continuidad a la institución y fortalecer la institución. Ese es mi llamado, pero tiene que haber una participación más abierta, más significativa, y que se reconozca que ya es momento en que esa generación empieza a dar los pasos de asumir las responsabilidades grandes. Y yo confío en que así pueda ser. Ok. Hay una actividad en Lares, que veo que la están anunciando, tiene un eslogan bastante interesante. ¿Cómo es que dice el eslogan? Activando la fuerza. Activando la fuerza de Puerto Rico, o la fuerza de Puerto Rico, algo así. Activando la fuerza. Es una serie de conversatorios que yo he empezado por todo Puerto Rico, comencé el año pasado, el primero lo hice en Aguada, y este próximo miércoles estoy en Lares y conversando con los populares y gente que no son populares que llegan también porque me ha pasado en otros municipios. Y precisamente ese diálogo me parece a mí importante porque cuando uno es líder de una institución, o un funcionario electo, no se puede perder ese oído en tierra, Junior. Y ahí hablamos de cómo vemos el Partido Popular, de cómo vemos el país. Se habla de propuestas, por supuesto. Yo voy a trabajar el tema también de mis propuestas de reglamento. Invito a todos los lareños y las lareñas y los pueblos cercanos a que se den la vuelta este próximo miércoles. Va a ser en el barrio Callejones y vamos a estar allí dialogando sobre el país. Y yo creo que es importante que podamos hacerlo en la manera en que lo estamos haciendo. Aparte de ti, te tuteo porque tú eres mucho más joven que yo. Aparte de tú, ¿quién más está levantando la mano para ser candidato a la gobernación? Bueno, yo no he adelantado ninguna candidatura. Quiero dar eso claro y te agradezco la pregunta. Y siendo honesto contigo, como siempre soy cada vez que me entrevistas, yo he dicho que yo voy a aspirar a una posición electiva. Esa es una decisión que ya yo tomé. ¿Cuál es esa posición? Esa sí que no es una decisión tomada aún. Yo tengo distintas alternativas. Yo estoy en la Cámara, gracias a Dios y a la gente que me ha respaldado. En dos términos, con fuerza he entrado aquí. Y esa es una posibilidad, por supuesto que sí. De la misma manera que hay otras opciones. Y en su momento yo evaluaré lo que voy a hacer. Claro está. En este momento, lo menos que importa es quién va a ser candidato a la candidata. Porque la realidad es que hay una institución que hay que fortalecer. No extraer a quien tú quieras que corra aquí. Yo decía en una entrevista hace unos días, podemos conseguir mañana a Barack Obama, que es el candidato del Partido Popular. Y si el partido no tiene la fortaleza institucional, si no ha renovado sus postulados, si no cambia su manera de comunicar, si no se acerque a nuevos electores, de nada sirve. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer todos y todas en este momento. Representante, como siempre, le agradecemos su disponibilidad. Vamos a ver qué pasa en todo este camino. Veremos a ver hacia dónde va. Mira. Cómo no. Gracias. Gracias al representante Jesús Manuel Ortiz. El Partido Popular Democrático, lo llamamos a él en relación a esta noticia, que el anuncio lo hace el presidente del Partido Popular y presidente del Senado, José Luis Dalmau, que el PPD arranca con reuniones para enmendar su reglamento. Aunque él dice que no está vinculado con esa comisión, sí, él está haciendo sus esfuerzos por renovar los postulados del partido, por atemperarlo, como él muy bien dijo, a los tiempos. Vamos a ver qué pasa. Papa de Leite en Yauco Plaza 1. 939-415-7391. Café Bakery en 25 de Julio, Yauco. 8-5-6-82-69. M&M Auto Service. Comercio final Yauco. 2-6-7-31-36. Restaurante de Leite. En el C&C Professional Plaza Marilas, Yauco. 7-8-7-9-8-7-80-88. El desvío número 2. Carretera 116, Lajas. 8-27-84-22. El desvío número 1. Detrás del Ñato Ramírez, Yauco. 8-5-6-22-15. Gemelos Auto Park. En Cuatro Calles, Yauco. 9-13-0000. 9-14-16-13- nope. 9-13-14-12. Háいいもの 1-14-13-賽 part. 24-2923-94. 25-800. 26-34-700.